sexy boys sexy girls como están amigos uno episodio aquí me encuentro con ustedes y como podrán ver aquí el día de hoy tengo conmigo aqua de geo por on que pueden verlo aquí en pantalla y tengo dos fragancias que se asemejan mucho al adn de aqua de guillo por aquí tengo just me formen de paris hilton y por acá tengo de frank olivier le touch y hoy voy a hacer una comparativa de estas dos fragancias para ver qué tanto se parece con la tan querida conocida amada replicada y clonada aqua de guillo por on que de hecho la gente hay disculpen como que quiero ruptar pero la gente quiere replicar no a la gente se le olvida que esto se llama aqua de guillo por on aquí abajo dice por on y solamente dicen aqua de guillo el original pero bueno por cierto pequeño paréntesis quiero agradecer a los patrocinadores de este vídeo adictive fragrance ustedes me han preguntado en los comentarios memo tú dónde compras los perfumes yo yo creo que el 80 por ciento de los fragancias que compro las compro en línea y abajo en la descripción en un mensaje anclado voy a dejar la página donde yo compro perfumes se llama adictive fragrance tienen perfumes como el que vamos a ver el día de hoy de bluetooth además de una amplia gama de variedad de opción de perfumes recomendada confiable 100% segura y yo comprado ahí entonces qué están esperando vayan después de ver este vídeo a echarle una miradita a la página de facebook suscríbanse también porque luego ahí de repente suben promociones y viene diciembre hay que tener listos los regalos de navidad y por qué no pues para dar ahí un tip de dónde pueden comprar un regalito de navidad a un excelente precio vamos a iniciar este vídeo no tengo nada planeado simplemente dije me voy a sentar voy a hacer la comparativa directamente con estas fragancias y pues bueno que tenga que salir porque no sé por qué me da mucha risa no ando muy muy ando de buen humor el día de hoy y dije vamos a grabar que por cierto hoy traigo cada lo un y se viene una reseña y no sé por qué traigo mucha risa pero bueno espero que puedan ver la botellita según en cámara y este se debería estar podiendo ver un poquito pero vamos a empezar con el original aqua de chillo por qué me da tanta risa porque me lo voy a aplicar aquí debería haber traído un papel a ver déjenme ver si aquí improviso un papel espero que me estén escuchando bien es que me da risa porque literal nada más me senté prendí la cámara y dije vamos a grabar normalmente mis vídeos los tengo más planeados pero ahora simplemente será porque como acabo de ver un vídeo de jeremy fragans no sé si lo han visto y digo este cuate se me hace que nada más prende la cámara y dice a ver de qué puedo hablar el día de hoy de hecho fue un pequeño guiño mi introducción sexy voy a aplicar aquí en este papelito y fragancias para para no contaminar prada lo aún porque la verdad es que es una francia súper rica súper deliciosa y vale mucho la pena y piense que este vídeo siento que nadie lo va a ver entonces por lo mismo yo creo que ando de qué es que no quiero decir maldiciones no sé si sepan este pero cuando los que graban vídeos de youtube tú todo lo que estás diciendo en voz como pequeño paréntesis youtube hace un transcript de lo que tú subes entonces si por ejemplo yo digo hola vamos a suponer que decir la palabra buzón está prohibida entonces si de repente pues si pongo en texto pues me va a banear luego luego el y por banear me refiero a que no le da tanta promoción el vídeo youtube o puedes no monetizarlo entonces vamos a poner que buzón es una palabra prohibida si tú en el vídeo dices la palabra buzón youtube ahorita tiene una opción que se llama transcript que después de un día de haber subido el vídeo en la parte donde existen unos botoncitos abajo tú puedes explicar el transcript y todo lo que yo estoy diciendo ya te lo pone en texto entonces ya ahorita los algoritmos de youtube si tú dices palabras prohibidas aunque en el texto no venga para identificarlos dice esta persona está diciendo mucho la palabra buzón vamos a promocionarle menos el vídeo y no monetizarlo entonces por eso no puedo decir malas palabras este cuando esté enojado voy a decir buzón esto no vale buzón bueno entonces fin del paréntesis es que hayan de muy buen humor me da mucho gusto espero que ustedes también estén de muy buen humor o por lo menos la buena viviera se les esté pasando vamos a empezar con aqua de geo lo voy a poner en este papel y vamos a recordar este aroma increíble uff atomizador de los dioses vamos a ver a mí es una de mis más favoritas huele súper rico huele bien rico sebañón hambre yo no sé miren yo voy a ser bien honesto algo voy a hacer un pequeño paréntesis otra vez paréntesis nuevamente voy a hacer un vídeo próximamente que lo traigo en el radar sobre fragancias que huelen rico pero no duran mucho como el papel que debo tomar como reseñador de fragancias para ustedes es darle la mejor cantidad de información para que puedan hacer las mejores compras allá afuera y en medida de lo posible pues ahorrarles toda esa pues malas fragancias que se encuentran allá afuera porque luego terminan siendo pues si no la juegan mal pues están caro no duran y no valen la pena aqua de geo es un aroma muy muy rico muy delicioso se me hace que ni siquiera ha tenido que oler estos para saber que la superior siempre va a ser esta pero algo que le falla mucho son estas fragancias que yo les llamo de medio turno que a mi gusto son perfumes que duran menos de las cuatro horas aqua de geo en piel a mí me duran menos de cuatro horas o sea para la tercera hora se está evaporando casi casi creo y eso no se me hace justo porque las marcas no deberían de abusar así de nosotros los consumidores entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un vídeo de fragancias que huelen muy rico pero que desgraciadamente no tienen la duración que deberían tener para mí una fragancia por lo menos por lo menos para mí debería de cumplirme con cuatro horas ya no estoy pidiendo mucho solamente pido cuatro horas pero la verdad es que allá afuera hay muchas fragancias que no duran ni las cuatro horas es sorprendente aqua de geo es un ejemplo yo la he llamado de medio turno porque me las pongo en la mañana y yo sé que para mediodía ya no huele y me puedo aplicar cualquier otra fragancia y no afecta en el desempeño pero creo que lo correcto es que por lo menos desde mi perspectiva una fragancia deberá durarte mínimo mínimo las cuatro horas en piel y hablo de piel que le puedas hacer más o menos así a esta altura y ya puedas olerlo no de que a ras de piel y que no puedas oler absolutamente nada entonces pues bueno ya me extendí ya llevo como siete minutos y todavía ni he empezado a hablar si son siete minutos es que de aquí no veo pero bueno pues es un vídeo estoy de buen humor lo voy a subir no me importa si tiene 100 vistas ahorita ando de buen humor estos son los tipos de vídeos que me motivan porque digo quiero sentarme quiero grabar voy a hablar y lo haces con ganas no de que tengo que grabar vídeo porque no subido nada y luego este pues la gente puede pensar que ya no hay contenido pero ahorita me senté y dije ahí va a ser una maldición y dije buzón vamos a grabar agua de guío que pienso a mi gusto es un aroma exquisito ahí viene el que venía atorado es que acabo de comer un acabo de comer algo y no sé por qué siempre tengo la mala costumbre de comer y grabar y luego ya ando eructando en todo el vídeo disculpen mis modales huele excelente en aroma tiene un 10 en precio tiene un 5 todavía sigue siendo muy caro para lo que ofrece en desempeño tiene un 5 no dura nada no dura ni las tres horas entonces pues bueno lo único que lo salva es que sigue oliendo muy 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 delicioso y es un aroma sello característico todos los flankers siguen teniendo estas notas de marinas estas notas como reflejando el mar que deliciosa fragancia que rica fragancia por algo el éxito de todo el tiempo que lleva allá afuera pero bueno esas son las cosas buenas huele muy bien malo no dura nada no proyecta nada y está muy caro tres en contra uno favor pues bueno menos menos 2 digamos de calificación ahora vamos con paris hilton just me for men esta es una fragancia que yo la he tenido de toda la vida y sólo hasta hace recientemente poco este año me di cuenta que dije hoy porque esta fragancia me recuerda otro otro perfume una vez me acuerdo muy bien a la perfección normalmente me entra lo que era de cuando salgo a correr me pongo algún perfume que no que siento que no vale tanto la pena como para desperdiciarlo en salir a correr digo cuántas personas te puedes topar mientras corres y una vez me apliqué esta fragancia y aparte fui a correr a un lugar que normalmente no corro entonces como que se me quedó muy marcado y yo dije este aroma huele muy bien pero me recuerda a otra fragancia y que de repente iba corriendo y a mitad del camino ya venía de regreso y yo me detuve fue que o me buzón esta fragancia huele a acuade y yo regresé corriendo y dije no no puede ser porque a mí en lo personal no me gusta comprar fragancias repetidas trato de por lo menos tener variedad en los olores no hablo de marca sino aunque huele diferente no importa que sea de la misma marca por mí está mejor la otra que tengo muy muy similar es explorer de montblanc y sara byran leder este que son muy parecidas verdad entonces llego corriendo a mi casa después de correr todavía más rápido y luego voy agarro paris hilton la vuelvo a oler y luego vuelvo a leer aqua de llego y digo buzón men tengo fragancia repetida vamos a aplicar paris hilton just me es una fragancia muy muy barata atomizador muy muy barata pero vale la pena que será unos 25 dólares americanos vamos a ver qué tal miren comparándolo directamente no sé si les ha pasado que cuando huelen una fragancia se dicen huele igualito pero ya cuando la hueles directamente dices no no huele tan igual tiene una nota más oscura como podría llamarlo no tiene el frescor que tiene aqua de lloré es que este es otro rollo maldito cuadrillo porque me haces esto no tiene la frescura que tiene aqua de lloré pero si trae por ahí la el adn yo diría híjole en algún momento dije que éste era 95% parecida pero ahora que el abuelo uno a uno y diría que es un 90% parecida y le estoy dando mucho crédito la verdad no seamos honestos esto es como un 80% parecido no huele tan tan igual y no huele tan rico aqua de lloré muy rico y este huele un poco más oscuro como que ahí trae una nota más oscura no sé qué altura espero que estén viendo las botellitas creo que la están viendo medio mochas pero equis y bueno vamos con la última fragancia esta fragancia si ustedes les gusta mucho nuevamente chéquense el mensaje anclado ahí pueden comprarla no sé cuánto vale pero sé que es tiene un muy buen precio vamos a ver blue touch que por cierto le está diciendo blue torch en un vídeo pasado todo tonto todo buzón ya vemos déjalo ir it's not gonna happen vamos a ver blue touch y vamos a ver qué tal dios mío fíjense que comparando directamente ya las tres todas huelen bien diferentes me queda claro que cuando las hueles en individual sin estarlas comparando directamente dices a huele parecida pero todas toman un rumbo bien diferente se bañó a ver híjole miren huele bien huele bien pero le toma otro rumbo esta tiene como que una parte más ajá híjole cuál es la palabra me gustaría poder tener una nariz que identificar a todas las notas al instante si lo pudiera poner en mis palabras aqua de yo es fresca muy muy fresca como si tomaras una limonada con hielos parís hilton es como si estuvieras tomando en la misma limonada pero con un limón un poquito más amargo y no con y sin tantos hielos unos dos nada más y esta blue touch ya cambió un poco es la misma limonada con un limón un poquito más dulce igual con unos dos hielitos yo diría que estos dos ya se parecen mucho después de la salida un 80% igual también si tú quieres una opción similar realmente siendo honesto ya teniéndolas aquí pues las tengo aquí directamente no huelen exactamente igual o sea alguien que te dice que huele igual te está exagerando que huele parecido pudieras aceptarlo que tienen por ahí el ADN similar yo creo que sería la palabra más el término más correcto pero bueno pues vamos a ver entonces aquí dijimos ventajas el olor es excelente la duración es mala la estela es mala el precio es muy garo aquí el olor es bueno el precio es muy bueno la duración es moderada también no crean que esto dura como loco y la verdad es que la de blue touch no he tenido oportunidad de probarla en cuanto a duración si pudiera ser lo más objetivo posible es que si a ti te gusta mucho 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 el ADN de Aqua de Gio y tienes el poder adquisitivo para dártelo dártelo lo sigue valiendo y afuera en internet hay muchas promociones en el sentido de que puedes encontrarlo a un precio moderado si a ti te gusta mucho el ADN de Aqua de Gio y no quieres gastar tanto yo creo que estas dos son muy buenas opciones esta es mucho más fácil de encontrar la verdad y aparte le estoy dejando la liga ahí abajo para que vayan y lo compren y esta es muy buena no sé si todavía esté ahí afuera en el mercado si ya esté descontinuado pero también es una excelente muy buena opción básicamente son dos grandes inspiraciones no quisiera decir clones porque no son clones pero valen la pena en el sentido de que son alternativas ¿qué es lo que cambia? se me hace que esto es como una tiene una nota más amarguita no es tan fresco es lo único que le falta definitivamente aquí el ADN de ¡ah! porque tengo tanta confusión en mi nariz Dios mío ahora sí ya salió este definitivamente el ADN de Aqua de Gio es lo que hace la diferencia y muy buen perfume y pues bueno eso ha sido todo por hoy amigos espero que les haya gustado mucho el video denle por ahí un like suscríbanse vean otros videos únanse al canal compren ahí para que me sigan patrocinando y me sigan dando fragancias ¿qué otra cosa? pásenla bien tengan buena vida buena vida buena vibra y por qué no buena vida también miren se está acabando el año hay que ver el lado positivo de las cosas no todo siempre va a ser negro no todo siempre va a ser blanco entonces mientras eres feliz disfruta esa felicidad tal vez no dure todo el tiempo y mientras estés triste y te esté pasando algo malo no te preocupes una vez que tocas fondo solo quede para arriba no todo tampoco siempre va a ser malo espero que te haya gustado mucho este video y nos vemos en el siguiente episodio no lo voy a editar lo voy a subir así buzón y que sea lo que tenga que ser adiós